Matías Rapalini juró y asumió como nuevo intendente de Maipú. En el mismo acto juraron y asumieron los nuevos concejales y autoridades. Decreto número 1179, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al señor Carlos Agustín Hacha en el cargo de subsecretario de Obras Públicas. Decreto número 1181, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al señor Martín Florencio Bilbao en el cargo de subsecretario de Mantenimiento Vial y Parque Autónomo. Decreto número 1182, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al señor Carlos Enrique Villalba en el cargo de subsecretario de Servicios Públicos. Decreto número 1173, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al doctor Manuel Alfredo Arevalo Infante en el cargo de director de Hospital Municipal de Mantenimiento. Decreto número 1174, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al doctor Carlos Javier Peláez en el cargo de subsecretario de Servicios Públicos. Decreto número 1178, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al señor Leopoldo Petinari en el cargo de coordinador ejecutivo en el Hospital Municipal de Mantenimiento. Decreto número 1176, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 a la señora Nelly Raquel Cejas en la señora Nelly Raquel Cejas en el cargo de delegada municipal en la localidad de La Sala. Decreto número 1170, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al señor Luis Adolfo Suárez en el cargo de delegado municipal en el cargo de delegado municipal en la localidad de Santa Dominicana. Decreto número 1183, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 a la señora Sabrina Elizondo en el cargo de coordinadora de producción. Decreto número 1180, designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 a la señora Daniela Alduncín en el cargo de directora de cultura, educación y turismo. Designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 al señor Luciano Enrique Villalba en el cargo de director de personal. Designase a partir del día 10 de diciembre de 2015 a la señora Lorena Esther Pelaez en el cargo de directora de autor.